Continuamos con la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Te mostrábamos en vivo lo que está sucediendo y diferentes expresiones del mundo en una reunión que ha sido llamada de urgencia. No sucedió después del 1 de abril, están reclamando esto desde Irán, cuando justamente las fuerzas de Israel atacaban en la capital de Siria, en Damasco, contra el consulado de Irán. Sin embargo, esto es lo que está sucediendo. En este momento la reunión en los Estados Unidos se pide la máxima moderación después del ataque de Irán a Israel, reuniones que se van sosteniendo en las últimas horas con lo que sucede en el último reagrupamiento de naciones buscando de alguna manera la paz del mundo. Netanyahu evaluando diferentes opciones para responder ante lo que fue el ataque de Irán en la madrugada del día domingo. Estas imágenes que se transformaron en un tema central, las imágenes nocturnas de misiles balísticos, de drones, como lo vemos en Ucrania, de fabricación iraní y la máxima expresión tecnológica puesta en manos de una guerra. Irán tomándose de diferentes artículos de lo que fue la Carta Fundacional de Naciones Unidas, así lo propio también el gobierno de Israel, porque en el mundo jurídico siempre se dice que depende de las interpretaciones diversas que pueda haber en este caso de la Carta Fundacional de Naciones Unidas, reunidas en este momento con la presencia de Irán, de Israel, con algunas naciones pidiendo ya por la paz absoluta, queriendo buscar en este conflicto que ha durado 24 horas, buscando de aquí que se encuentre o se desprenda la solución de conflictos latentes en la Franja de Gaza y los más de dos años de incursión terrestre del Kremlin sobre tierras de Ucrania. En este momento entonces, lo que sucede en Estados Unidos y lo que ha dicho Netanyahu, evaluando opciones, de qué manera responder, felizmente se ha dado con una reunión buscando el diálogo, que en algún momento se pensó podría ser una nueva represalia del gobierno de Israel. Irán dijo, si hay una respuesta a lo que hemos realizado nosotros, esto puede tener una escalada mayor. Se ha encontrado a través del diálogo o se busca a través de las reuniones multilaterales dar una respuesta a un conflicto que muestra la peor sin razón. ...agains the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Furthermore, the principle of inviolability of diplomatic and consular premises and personnel must be respected in all cases, in accordance with international law, as I stated when condemning the 1 April attack on the Iranian consulate in Damascus. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. As the Friendly Relations Declaration of 1970 states, acts of reprisal involving the use of force are bared under international law. We have a shared responsibility to secure an immediate humanitarian ceasefire in Gaza, the immediate and unconditional release of all hostages and the unimpeded delivery of humanitarian aid. Thank you.